Bueno, vamos a disfrutar de esta toma 2 Bueno, a ver, hay que tener en cuenta que Yajiko y Bene vienen de donde vienen, o sea, es Oceanía No es que esperáramos que ganaran el Mundial Vamos a ver el enfrentamiento entre Sasamu y Payne Me gusta, me gusta Que la camiseta del equipo de Payne mola bastante Es un fantasmico por ahí La camiseta de Payne mola Es lo que tarda en efecto el medicamento este Oh, North Dragon está subiendo muchos dibujos Como molan Como molan los dibujos de North Dragon A ver, a ver No creo que muchos lleven unos caranches A ver ¿De quién estamos viendo lo de piquear? Porque ya que empiece con dragones está bastante curioso Primero estará piqueando Payne a lo mejor Supongo que Payne, ¿no? Porque está arriba A ver, en esta mano, por ejemplo Yo piquearía lo de la derecha No, la mecánica de arbolitos te puede ser perjudicial Pero bueno, si lo hace por curva también está bien Ah, bueno, sí Pero si te sale el mazo de Valdain En Take Two Lo cogen, ¿no? Porque parece que es lo que le estás haciendo Sí, pero ten en cuenta que estamos hablando de que Solo tienes 30 cartas Te puedes desquear en este formato Uff Como le salga a Valdain Fíjate, ya se acabó la mecánica de fabricar arbolitos Ya no ha salido ninguna más Por ejemplo, la Cialot esa es de la mecánica otra distinta El Byron es de otra mecánica distinta Lo que tiene a la derecha El amuleto de Drago Anki tiene que ser bueno El amuleto de Drago Anki Guau, y más aún con Con Otohime Uff Eso cambia completamente la mecánica Vale, esta es la ronda de neutrales Yo piquearía a la derecha No, a la izquierda Vale, ahí Era clarísimo que el hechizo de las orcas iba a caer Máscara no dona Para limpiar los árboles que va generando Curva mejor a la derecha, creo yo Sí, obviamente ¡Oh! El dragón de la izquierda El 2-5 Ese 2-5 es una brutalidad No lo pilla Tenía también rompeo Joder, no paran de salir Sí, pero no Baldein Baldein no Tantísimo el robo Y no tener un Baldein Es muy peligroso en este formato El Musuzu es que es muy caro Pero como te salga bien ¡Uff! Ahí está Tiento que esas en varios mazos Yo tampoco sé cómo Pisas en varios mazos ¡Hostia, tío! Dagon El mejor de 3, creo No, este era Sasamu Ahora pique a Pain Saco yo los otros, ¿no? Ahora va a pique a Pain Se ha cogido la granja La granjilla Tío, pues no le ha salido un mal mazo, eh Y Zeus Zeus en este formato Es la leche La salud mazo bastante defensa Sí Y como puede jugar bien Al Autogime ¡Uff! Limpia mesa Aplica cargas Ahí al A huerto de dragón Es que llevamos Muchas horas de suma Lo que pasa con mi voz Es otra cosa distinta No es que Te vayas a romper las piernas Es que está madurando ¡Uff! ¡Ego clerical! Clerical es muy buena En toma 2 Solo si te salen las cosas En la cierta cantidad de cartas Y por ahora no le está saliendo De todo bien ¡Uff! Esta es muy buena De ambos sentidos Las dos Las dos caras son buenas Tanto el Miaorsken y el ciervo Como el Zealot Porque el Zealot Limpia mesa muy bien El Zealot está muy bien Y el Ozo te permite robar ¿Vale? Ahí en Nikkar Obviamente ¡Eeeh! ¡Uff! La derecha es muy buena ¡Oh! Guardianes ¡Oh! Y mira Y mira ¡Wow! Esta es muy dura ¿Eh? Guardianes constantemente Que son combatientes gratis Son muy buenas ¡Oh! Y mira 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 Vale Vale Ahí El de los leones Y Vale Robo Supongo que el Ramón ¿No? Y aquí Uff Uff Otro Zealot La derecha 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 Y su ángel ahí ¡Wow! El templo El templo De los De los Baroch Le ha tocado ¡Ekhtar! 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 Sonia es muy Muy buena Pero ¡Ekhtar! Es una locura Te puede Te puede habilitar En ganar la partida Yo creo que ¡Ekhtar! Yo creo que Es mejor también Sonia es muy molesta Pero como Digan Eh Bajamuto O Yo que sé Eh Ataque en Aria O Lo que no fuera De golpe letal ¡Wow! Nada mal Bueno pues Para esta Le han salido Unos mazos Interesantes Y de una curva Muy útil Porque tiene Turno 1 6 cartas Turno 2 8 cartas Puede jugar Con casi Lo que quiera Yo creo que Para Dalas Hay unos mazos De gente Y el Dicar Ese dependerá De cuando toque Esto creo que Era un mejor De 3 Voy a comprobarlo Pero Sí Mejor de 3 Ahí ya no sabría decir Todo Sería una putada Que con el mismo Vazo Te salga una mierda Y te has que Luchar con él Por eso digo Seguramente Cambiarán Los mazos Que es una locura ¿No? Te acoño Pensando en Lista Peek Dice Es ahí Están ahí Los caster Diciendo Uy Me pregunto Por qué Tomaron algunas Decisiones tan rápido Hola Porque era Extremamente obvio Tal vez Bueno Así empieza La parte Porque Lo que digan Esto tampoco Vale A ver Lleva primero Esto es muy interminante Uff Segundo Sasamaru Uff Ese amuleto Está muy bien La mano De Pain Debería quitarse Todo menos El amuleto Ahí está El tanto De dracónico Es la que gana En vestida ¿Verdad? Pero con una condición Creo Si Creo que debe Tiene una condición Tiene que quitarse Los dos decos De siete A no ser Bueno Se puede quedar A Musuzu Porque por atajo De cuatro Puede meter Dos serpientes Uno Uno Con golpe De tal Pero Tohime No la veo De manera inicial No No, no Tohime De manera inicial Nunca Porque lo máximo Que le puede dar Es un Asaltar Un Bicho Con emboscada O con embestida A ver Cómo Se desarrolla Esto Vale El Nicar Que ha tirado Antes De la vuelta A la mano Pues nada Hace de turno Señor Pain Uff Vas Ligeramente Por delante Vía Uff Pues A ver Si va Tener Zeus Cuando va Segundo Que tiene Más evolución Que el rival Vale Amuleto Sin duda Y Wow Esa es muy buena Tenerla ahora mismo Es muy muy buena Porque te proporciona Otra Otro bicho Y ese otro bicho Es un Support muy decente Para turnos iniciales Vale Nicar Esto es Sacrificar A tonicard Básicamente Para 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 Ahora Están teniendo Sus Visitas Por Curva No Está Y No Mal La Cosa O El abuelo De Los Baruj Hay Enseñados Zeus Para que la gente Lo vea Por si Alguien no lo conoce Por si Alguien no lo ha sufrido Hace tiempo que no se usa Pero porque hace tiempo que no se va A Más Dos De evoluciones Hay una serie Muy natural Como para ir a ello Ahora volverá Zeus Con el tema del nexo Que como baja El turno Requerimiento Va a ser muy muy importante Debería envolver los mazos A hacer eso Pues Se le queda muy bien Porque la dicha Esa La La Ahora Supongo que Pain Tirará del Cealot Que tiene Bueno La gente No Si No Bueno Está curado mucho Pero no este turno Si Si Al comienzo del turno Eso Inhabiliza completamente El Cealot Que tiene Si Le ayuda bastante Realmente Pues esto puede ser Partido Prácticamente Puede ser Partido Madre mía Entre los Árboles De los dragones El otro Amuleto No va a caberle Nada A la mesa No va a caber Nada Se va a empezar A ir a la mesa Ya pero El lado De que mecanica Hay miedo Con los árboles Es En caso De que te toquen Más árboles Para robar Si Si No puede ganar Con ella No Yo creo Que incluso Ni los bajos Si no Le hace falta Robar Vale Ahora Cuando va a jugar El Cealot Es ahora o nunca Es que es ahora o nunca Esa serpiente Si no te van a destruir La vida Y lo que si que Tiene que hacer Es matar A esa 0-3 Pero como la mata Como la mata No puede matarla Este turno Ay dios mio Pero me ha matado Las orcas Evolucionando El cerrado Pero yo creo Que no No pensaba Como va Si tiene 3 de culo Me evolucionaba El cerrado Le pegaba Y se moría Al final Ah Por bajar A la vida Si Pero Creo que era Muy ineficiente Sobre todo Cuando es su última Evolucion Si el mayor problema Que tienen Peggy Es que Tiene solo 6 sombras Ahora mismo Ese es el mayor problema Wow Y se da el turno Ahí está Esta carta Es que Ni me acordaba De ella Es que Es muy random Es una carta Muy random No me la vas a negar Da un buffo Ahí Por la cara No Por la cara No Es un 4-4 Que te cuesta 5 Uy Velociraptor Madre mía El hechizo De las Megalorcas Porque aquí Es buenísimo Hombre No le va a faltar Mano Que le sobra De evoluciones Sí Ya va siendo Hora de evolucionar Algún bicho El daño Va a curar La 0-3 Está dando Toda la vida La 0-3 Le está sacando Eficiencia Ese bicho Juego a él Y tanto Ahora Ahora Echarse Que está preparado Cuando no le queda Los celos Que buenos Lo malo es que El 4-4 No lo puede matar De ninguna forma Y ahora Empieza a venir ahí La granjita Ay La granjita La granja Va a ser un Dólar de camisa Sí Y como no le toque El tío que tiene Vestida O el que tiene Asalto Le toque Solo el 5-5 Normal Lo evolucionará O sea No tiene preocupación Ninguna Ay va Dios Con Genesis Pueden enviar Si quiere A ver esto Mira el de asalto Vale Pues Chocar 4-4 Y el 5-5 Matarse a los Aquí empiezan A venir las cartitas Se ha llenado La mano clerical En un momento Tiene a echar No está nada mal Tiene que tener De echar Lo que se puede hacer Es jugar la de coste 1 Y echar La coste 1 Es que no se ha Pero claro Es que no queda huecos Tiene que usarlo tal cual Toma ya Pone el suave Para que no Para que no Baje muchas cosas Puede perder el efecto No no Le ha salido bien Le ha salido bien Si o si El O LH Lo mata Evolucionando Y entonces no le sale Lamentable Se lo acaba Morbiendo Si o si Y este era El dragón bueno El problema es que este era el dragón bueno Y que le hará en la mesa Ahora con lo que pueda Para A ver si tiene suerte Eso y una mea mejor Supongo No no Este Que le proporcione Un hechizo Ya no Tenía suerte El de ese ataque Guay Esta full vida Todas las curas que haga No le salen rentables Vale Darle emboscada En vestida a uno Es una cosa muy muy buena Sobre todo Es que se ha podido cargar El 77 Gracias a ellos Si si Ahí tiene otra Si pero ahora mismo O le toca el dragón Exacto El de Le iba a tocar este dragón Si si Madre mía Tiene una mano Potente el dragónico Yo Personalmente No hubiera cogido el terpazo Pero bueno Un mususu ahí Esto es doloroso Oh Que bueno El exilio Pero bueno Eh Puedes tirar Eh Chocar ese Tirar ángel No lo va a asilar directamente Y ya está Exiliado Y ahora Mira los que Para hacer maximizar el daño Madre mía Que pedazo Oh dios mío Que asco me das Oh Que tal Madre mía Que asco me partida Si Es que Fíjate La mano que tiene Y le quedan Nueve cartas En mano Madre mía Y si el de turno Tiene el dragón del genesis Y tiene a zeus Y Entonces la cocina Puede hacer lo que Hagan ahora No puede hacer nada Pain Oh y encima Se roba otra de esas Ay Ya está Ya está No no Zeus primero Zeus primero Porque él no sabe De que se compone El mazo De Pain Bueno Le ha tocado un super guard Bueno Un 8-8 Con guardia No te mato Bueno Ha matado a zeus Si si Ha tenido Ha entrado justamente Un bicho Con un sufriente de ataque Claro Ahora el problema Es que tiene El dragón del genesis Pero Justito el daño Bueno Era la primera partida Era muy complicado Que ganara esto Y encima Es que le ha tocado Dragones A Sasamaru Que Es de las mejores Clases que hay Creo que es la tercera Mejor clase Que hay En En una copa De toma 2 Normal No en la All Star Que hemos jugado Últimamente Si Y la serie Un mazo Muy bueno También Muy muy bueno Lo que tú decías Las cartas Natura Como que sobraban Que Si te fijabas Robó muchísimo más El mazo de clerical Que el mazo De De dracónico Con algunas cartas De árboles Y no lo pudo Corresponder Con los bichos Que iban tocando También el tema El desconocimiento Del mazo del rival Que Es una de las cosas Que no me gusta El formato De toma 2 Yo es que cambiaría Yo es que cambiaría El toma 2 Del mundial Por ilimitado Sinceramente Estamos viendo A los mejores jugadores Del mundo Dejales Dejales Un modo Que no dependa Tanto De De Conseguir Que te toquen Ciertas cartas Con sinergia Tú puedes hacer Muy buena sinergia Al principio Pero después Se lo puede estropear Muy fácil A mi El modo Este A mi Que priorizaran Este modo Por encima Del modo Normal No me ha gustado El invitado Tiene muchas más opciones Estratégicas Para ver brillar Un jugador Ah pues mira Cambia de mazo Menos mal Y Le toca Dimensional En serio Shazamaru con Dimensional Que es el Creo que Empataría En primer lugar Con Imperial Mira Aquí está El Displacer Bot El que odia Si Me causa Mucho asco ¿Cómo posible Que una carta Hay Yafnar Lo único bueno Es que no le están tocando Generadores de amuletos Antes lo digo Y antes le toca El de la derecha Mira ahí Tiene más displace De bots Que Gente que Fabrique Amuletos Artefactos Hoy Dios mío No El gorila El gorila Y orchis El gorila y orchis Si si A ver Que lo que hay a la izquierda Tampoco está malo Pero Joba Obviamente Se le va a quedar Otro género De Artefactos Y esto Nickar O los dos guardianes De la derecha Uff Esto es más duro De lo que parece Se queda con Nickar Va a ir agresivo Son cartas muy buenas En arena Guay Y encima Duffling Ercher Que genera Artefactos También Genera Artefactos En forma de Amuletos Si no Amuletos Está jugando El dole Operación Como Como Remobal de Cote 7 Es bastante Poco Bueno Si A ver También El tira de los siglos También estaría Y la loli Esa loli Es casi Es casi Directamente Gana la partida Y está en formato Y se ha pillado Arrimuru También Vale Más marinetas Y Otra orchis Y el Activación del Artefacto Oshin Aunque no haya Artele lo bueno Que tienes Que puedes Exiliar Cosas Pero Sin Yo creo Que es más seguro A la izquierda A ver Más defensivo Sin duda Pero ya ha picado Antes Cosas Muy agresivas ¿Qué ganan Con el toma Dos Pues Las rondas De toma Dos Son como Rondas De Derrotación Es Una victoria O una derrota Para el cómputo Del día Mira ¿Vale? Imaginas que le toca Ahora mismo Un mazo Super curvado De Yo que sé Rúdico Que es lo más difícil De conseguir curva En esto Como Rúdico Tienen tantas Posibles variables Bueno No estaba El mazo Portal Supongo Y vuelve A tirar Con Kelerical Ben Limonion Que lo de la izquierda Es muy bueno Pero el limonion Yo prefería Lo de la izquierda Sin duda Vale Aquí La izquierda Por tener cura Y un guardia más El núcleo Sin duda Por tener evolución Extra Ese es más complicado Tienes dos exiliares Una en cada lado Mejor en el que Starhead Greymere Que limpia la mesa Un ángel O el otro El otro mejor Porque tiene Oh Obviamente Eso no había dudas Kurt y Están en lugares distintos Melfi y la otra Pero Kurt Sin duda Yo creo Lo de la derecha Es mejor Sin duda El amuleto ese No es tan Tan bueno Otro más Otro más Tiene dos hechizos Dos amuletos Del Baroque Eso tiene que ser Aquí muy bestial Pues sí Es un bicho Interjeteable La monjita loca La monjita loca Esa monjita loca Mola un montón Y de este modo Te puedes cargar Un bajamut Con ella Ostras Pues A ver La sinergia Que se ha sacado De la manga De Asamaru Es la leche Pero la de Pain Tampoco está tan mal La pena La pena es que no le haya tocado Ninguna Ninguna Elana Elana es muy Muy buena En este modo O una Una Brodia Brodia también Es muy muy buena Bueno Las legendarias Que le han tocado Por lo menos Son buenas La verdad es que No las sé Más malas Hay muchas Que son muy muy malas Porque hay muchas Que dependen De muchísimas Sinergias Que aquí no tienes Por ejemplo Baldeín En este modo De juego Síguese uno Bueno Aunque no tengas Árboles No deja de ser Un 6-6 Por Un 4-4 Aunque merece Un 6-6 Con el peletal Por 4 Sí A lo mejor Incluso Con pocos árboles Con 2-3 árboles 2-3 Turnos También sigue siendo Muy bueno No Y con 1 Porque aquí Piensa que Vas a llegar A turnos Más lejanos Que Que rotación Entonces Un daño Un daño Un daño Tú estás pagando Dos por ello Solo Que es lo que te ha costado El hechizo A partir del tercer tick De daño Ya es rentable Para este formato Para este formato Exactamente Para este formato Miguentemente Pues de tres sumis Mira Llevamos Desde las Dos menos poco Y son las seis y media Yo me paro a recordar Que aún me quedan Más de tres horas De hablar Y digo Uy Eso Eso duele Vuelve ir primero Pain Mmm 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 Mano interesante A ver La mano que tiene De Sasamaru Es para preparar Cosas No para Exacto Se va a quedar El Madre mía Ya tiene El primero Que sacar Vale Tiene un displaceer Bot Y tiene La generadora O sea Si si Tiene Que más quiere Y tiene Y tiene Un Bueno Pain Tiene Curbita Que son Bueno Oh si La curva La tiene El tema Es Si la va A poder Aprovechar O no Que está Teniendo Una Una mano O Sasamu Vale Grimmir Muy buena elección Tiene Dos 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 Tiene 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 el goblin es muy bueno pues en caso de que te lo puedan exiliar no le dio el problema pero bueno el maná aunque sea para curarse un punto de vida esto le da una ventaja a pi ok se lo ha robado lo bueno es que se la obliga a exiliar wow no puede ser target pero si muere como el peletal bueno que también puede tirar el niño barineta y ya está o el displacer bot y evolucionarle sobrevive al trade el doble displacer bot va a ser una barbaridad es que fíjate el displacer bot lo puede jugar y gana y sobrevive al trade días del mundial son hoy uno y el 27 otro el 27 empezando a las a la una de la madrugada de españa osea nada mas termina al 26 vale se muere lo ha hecho por la curva lo de jugar el barohai pues tiene otro barohai en la mano y necesita romper amuletos para que el carato si puede hacer realmente está realmente es bueno wow y lo evoluciona eso me echa raco eh eso es un 8-7 eh y como como lo puedo matar con la marquita y ya sobrevive yafnar bueno usando el doles con la marquita le da y con yafnar pero cada vez tendré que evolucionar la marquita supongo que supongo que si no ya, ya ha evolucionado el disfraz bot tiene un artefacto no, no si se agarra la marioneta para la orchis supongo que no no la puedo jugar ahora a ver, ahora en el siguiente turno va a salir un barohai de ahí si pone ahora mismo otro barohai prácticamente se inmuniza a todo tipo de combate y tiene una cura que es de tipo mecánico en la mano por lo tanto también tendría capacidad de darle golpe letal a las or bracitos esto se le está complicando a Sasamaru uff pero es que está muy bueno el valor que tiene ahora aquí y ahora tienes la mano por cero te hago si y ahora tienes la mano por cero te hago si y ahora tienes la mano por cero te hago si si es tu mejor carta pues tírate la cura al menos dale golpe letal a ella vale y ahora tírate la cura a ver como lo hace bueno lo va a hacer con las manetas que hay ahí o sea con el tipo dos de esos la verdad es que buena limpieza eh hombre como se nota la removerla como eso son buenísimos aquí guau guau y la carta que tiene ahí en la mano que es el 1-2 que te decía yo que entra solo en juego ehh es muy muy bueno por coste elevado gana guardia y es una locura de bicho de gana guardia gana guardia el gorila que no esta bien mal del todo pero bueno primero vamos al analítico a ver que toca mira un licho si pero le faltan cosas mhm puede jugar algo mas 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 javan Con Jaffernal mata el 5-2 Y con Diplacer va más Jaffernal por ejemplo Le salió muy bien ahí Con el analítico Va a poder profundizar un poquito más en el mazo Y se carga el Baroch Eso sumado Ahí está Está brutal Y ahora con eso suma la marioneta Qué suerte tiene el colega No, marioneta lo ya no se falta Madre mía Qué turno Y tienda Zeus ahí preparado Con Jaffernal Y el cual se quita encima Ah, vale Uf, qué dolor Tiene que jugar al gorila ya Puedo jugar directamente al gorila y pegarle a la cara Sin radiarse Y otra cosa cualquiera Ahí está Y lo cualquiera Que el dimensional es demasiado Demasiado bueno En este formato Otra vez Otro hechizo de esos Tiene el tal como el quiera Ha forzado a la máquina No da igual Tiene el tal igual Tiene el tal como el Obviamente Obviamente Quería hacer BM Y ha quedado Ha quedado Ha quedado Mal Y sí, es que lo ha hecho Pero Muy mala suerte Ha tenido Pain Hola Derrotita para el nuestro Qué pena Estoy viendo demasiado BM Por parte de los asiáticos Tío Ellos hacen No sé Que les gusta más hacerlo Creo yo Por costumbre No lo ven Tan mal Ya A ver Yo es que vengo de De mucha historia De juegos de cartas Y Y el BM Solía estar penado Por los árbitros Hay muchos juegos online En los cuales No se pena Y Me parece que este es El tema El caso